Y al cierre de una semana que se caracterizó por críticas duras a la decisión que tomó López Obrador de cerrar el proyecto de cancelar el proyecto del aeropuerto de Texcoco, bueno, comenzó a circular entre el miércoles en la noche, ayer tomó mucha fuerza anoche, esta mañana este video a propósito del Halloween, todos con AMLO. ¡Fuerta solo! 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 Bueno, falta menos de un mes ya para la toma de posición, El video no tiene ninguna firma, no hay nombre de alguna productora o de algún grupo que haya impulsado esta iniciativa, simplemente ahí está aprovechando la fiesta de muertos.